Ya está. Ya está. Ya está. Bien, amigos, muy buenas noches. Ya estamos en vivo. Muy buenas noches. Es hoy 3 de septiembre. Es jueves 3 de septiembre. Ya estamos conectados, ya estamos en vivo. Y así que los invitamos al curso que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a compartir la diapositiva, el banner y sobre ello vamos comentando. Hoy estaremos con el curso de diseño de sistemas de agua potable y tenemos el agrado, en este caso, a nuestro especialista, el ingeniero Manuel García Naranjo, que estará a cargo del desarrollo del curso. El curso tendrá una duración de dos horas, ya aproximadamente hasta las 10 de la noche. Los últimos 15 minutos también entraremos a una ronda de preguntas para poder también interactuar con ustedes. Así que les pedimos que puedan comentar a través de la cajita de Facebook en esta transmisión en vivo y de esa manera estaremos haciendo también el filtro para las preguntas. Así que, cordialmente invitados, los que llegan por primera vez a nuestra página, a la página de la Escuela Nacional de Capacitación, en CAP, les pedimos que puedan darle me gusta y también la opción de seguir. La opción me gusta y la opción de seguir para que de esta manera siempre reciban las notificaciones por parte de Facebook y ustedes se puedan conectar a las diferentes transmisiones en vivo que venimos realizando de lunes a viernes. Recuerden que se desarrolla un tema por día, un tema a manera de actualización, ¿ya? Así que están invitados. El curso es gratuito y los que desean certificarse también nos pueden contactar. Ahí está el número de WhatsApp para que nos puedan escribir para solicitar la certificación del día de hoy. Bien, ahora los invitamos también a que comenten desde qué ciudad se están conectando el día de hoy, desde qué departamento, para poder mandarles también los saludos correspondientes. En unos segundos le vamos a hacer pase al ingeniero Manuel para que nos pueda comentar una introducción breve del curso y luego vamos a dar, pues, inicio con el curso completo, ¿ya? Así que, bienvenidos una vez más a la Escuela Nacional de Capacitación. En las, ajá, ahí está, vamos a ir leyendo los, en este caso los comentarios con ustedes. No se olviden, por favor, de comentar desde qué ciudad, ¿no? Se están conectando. Ahí está Mila Suárez. Buenas noches, Mila Suárez, Carlos Ortiz, desde Celendín, Cajamarca. Buenas noches. Rojitas Rojas, César García, Alcides, AFP. Ajá, ahí está. Escriban, por favor, la ciudad, muy importante para poder interactuar también con ustedes. La señora María Arroyo Jeremías, también a la ciudad de Huangay. Un saludo especial. Ricardo desde Chimbote. Genial, ya sigan comentando. Desde Piura también se conecta Neity, Jorge, Antonio, ¿no? Piura, Ronald Leiva desde Trujillo, Alcides, FPA, y ahora sí puso desde la ciudad de Huancayo, ¿no? Bien, entonces sigan comentando. Compartan también, por favor, la transmisión. Regalen información con sus amigos, los colegas. Compartan esa transmisión también con, o la otra opción pueden también etiquetar, ¿no? Etiquetar a sus amigos en su perfil, ¿ya? Ahí está. Desde Cerro de Pasco también se conecta Roque Allen, ¿no? Desde Cerro de Pasco. Bien, genial. Sigan comentando, por favor. Ahora vamos a hacer la presentación, en este caso, del ingeniero. Ahí está, desde Cusco, Sincuane también. Huánuco presente, Puno presente. Genial. Muy buenas noches a todos. Bien, entonces, el día de hoy, el curso es Diseño de Sistemas de Agua Potable con el ingeniero Manuel García Naranjo. Vamos a leer un poquito el perfil profesional para darle pase ya al ingeniero Manuel. El ingeniero Manuel tiene una maestría en Ingeniería Hidráulica de, en este caso, la Universidad de Newcastle en Inglaterra, ¿no? Ahí está. También, asimismo, ha concluido también su maestría en Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica, en este caso, la PUC. Estudios de Hidrología e Hidráulica Fluvial, elaboración de proyectos centrales también en la parte de centrales hidroeléctricas, diseño de canales y obras de arte, estudios de ingeniería costera, gerencia de proyectos de construcción, dirección también en el tema de escuelas profesionales de Ingeniería Civil. Ahora también está, pues, como expositor conferencista en estos tiempos de coronavirus. Ingeniero Manuel, muy buenas noches, le doy la bienvenida a la Escuela Nacional de Capacitación. Coméntanos, por favor, ingeniero, una introducción acerca del curso del día de hoy y luego estaremos dando pase al curso ya completo. Bien, muy buenas noches, muchas gracias por la presentación y, bueno, una bienvenida cordial a todos aquellos que están conectados para seguir este webinar que habrá de desarrollarse, pues, en las siguientes dos horas. El día de hoy el tema que está previsto cubrirse es el que corresponde al diseño de redes de agua potable y, bueno, a lo largo de este lapso de tiempo que tenemos destinado para esta actividad, lo que habremos de revisar en primer término será un poco la relevancia que tienen las obras de saneamiento en general, ¿no? Como obras de infraestructura necesarias para, bueno, satisfacer una necesidad básica de la población, mejorar la calidad de vida de los pobladores, en fin, es un aspecto muy importante, digamos, que tiene que relevarse. Es también necesario, creo, ver cómo estamos en general en el campo de la sobredesaneamiento acá en el país y con ello ver lo que se tiene que mejorar, lo que se tiene que avanzar, los nuevos proyectos que tienen que desarrollarse en este ámbito. Y luego de esta introducción, más bien lo que trataremos de ver será aspectos normativos, aspectos legales, cuál es el marco normativo que de alguna manera rige lo que es el desarrollo de este tipo de obras para que si alguna vez ustedes tienen que desarrollar proyectos en este ámbito, pues puedan también saber dentro de qué espacios que tienen que moverse, cuáles son las reglas, las normas, los estándares que tienen que cumplirse. Será también importante hacer hincapié en cuáles son las guías o cuáles son las metodologías, cuáles son aquellas recomendaciones técnicas que se plantean a propósito del diseño de este tipo de obras. Y bueno, ahí podremos apreciar de que en realidad el proyecto de obras de saneamiento, particularmente en lo que concierne al abastecimiento de agua potable, pues es un campo muy amplio, ¿no? Es un campo en el que tendríamos que pensar desde el momento en el cual captamos el agua de algún curso natural o de un embalse y tenemos que esa agua conducirla en primer lugar seguramente hasta una planta de tratamiento. Y luego de esa planta de tratamiento, el agua tiene que ser distribuida a través de redes que llevan finalmente el recurso para el consumo, el uso humano, ¿no? Pero en todo esto hay una serie de obras, hay una serie de elementos, de componentes que tienen que ser diseñados. Hay que diseñar las conducciones, hay que diseñar los sistemas de bombeo, hay que diseñar los tanques reguladores, hay que diseñar las plantas en las cuales el agua misma se potabiliza, en fin, hay aspectos de diversa índole involucrados. Tienen que verse los aspectos incluso económicos, ¿no? Para poder arribar a una solución que sea técnicamente factible, pero económicamente también una solución conveniente. Entonces se entenderá claramente que, por ejemplo, a lo largo de esta actividad es un poco difícil que vayamos a revisar pues todo eso, ¿no? Entonces vamos así a coger un punto que puede ser importante como es el diseño de las redes, o sea, la parte del cálculo hidráulico de las redes de tuberías que conforman normalmente un sistema pues de abastecimiento de agua potable. Entonces eso nos llevará a hacer mención de algunos métodos, por ejemplo, como es el método de Hardy-Cross para el análisis de redes, o el método de la teoría lineal, que lo que pretende es plantear una solución matricial, o incluso el uso de software, ¿no? Como es el caso del uso del software Epanet. Entonces, bueno, sobre eso es que trataremos de hablar a lo largo de esta sesión, con la idea de que más o menos se entienda la panorámica general que gira alrededor de este tipo de proyectos, pero sin evidentemente enfatizar ni profundizar en ninguno de ellos, porque eso ya sería pues materia de un curso bastante extenso que no es el propósito de esta sesión, ¿no? Entonces, bueno, con ello creo que podríamos ya dar pie o dar inicio justamente a la revisión de la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Entonces vamos a ver de compartir justamente la presentación correspondiente. Entonces, permítame un instante, por favor, para... Ya, perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ahí está. Vamos a verlo. Ahí se siguen conectando desde Juliaca, Chiclayo, Huancabelica, también Pígura, Anca. Saludos para todos los que están y siguen conectándose el día de hoy. Listo, ingeniero. Creo que acá ya tenemos compartida la presentación, ¿no? Diseño de redes de abastecimiento de agua potable. Bueno, lo primero, como habíamos dicho, ¿no? Es importante hacer un diagnóstico, ver cómo estamos, cuál es el camino por el cual tenemos que transitar, digamos, en lo que es este tipo de proyectos, ¿no? Y, por ejemplo, en esta lámina, que es referida a una publicación de hace poco tiempo, se habla de la brecha de infraestructura de saneamiento solamente para la costa, ¿no? Donde, por ejemplo, acá se señala que la brecha de inversión en este rubro, en lo que es el abastecimiento de agua en la región, en la franja costera, es del orden de 2.200 millones de dólares, ¿no? Lo cual ustedes podrán apreciar es una cantidad importante de dinero. Se señala incluso acá que, bueno, nuestro país está ubicado entre aquellos en los cuales se prevé un alto estrés hídrico, ¿no? De acuerdo al World Resources Institute. Y una cosa importante a ver, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se dice? Se dice que actualmente, y creo que eso se puede verificar muy fácilmente, prácticamente dos terceras partes de la población peruana están asentadas en la costa. Entonces, si hablamos de un país de más o menos 30 millones de habitantes, poco más de 30 millones de habitantes, quiere decir que 20 millones están ubicados, pues, en la franja costera, ¿no? En las ciudades a lo largo de la costa. Pero si de ese 20 millones, como se señala luego, el 92% tiene acceso al agua, quiere decir que hay un 8% que no. Y 8% de 20 millones, ¿cuánto representa? Representa más o menos 1.600.000 personas. Eso es solamente en lo que corresponde a la franja costera. Si esto nosotros lo extendemos al resto del país, apreciaremos, pues, que en realidad hay todavía, bien avanzado ya en el siglo XXI, una necesidad de abastecer con este recurso básico a la población todavía un porcentaje o un grupo importante de pobladores, de habitantes del país, ¿no? Entonces, eso desde ya resalta la significancia que tienen estos temas, porque están orientados justamente a algo fundamental, ¿no? Como es cubrir una necesidad básica que es el acceso al agua. Y con ello, además, brindar, evidentemente, calidad de vida. Si revisamos, por ejemplo, ahora a continuación, un documento que en realidad, bueno, ya tiene algún tiempo, ¿no? Porque este es un documento que fue elaborado hace cuatro años, en lo que se estableció, se documentó como el Plan Nacional de Infraestructura para la década que va o que iba del 2016 al 2025. Actualmente, como sabemos, estamos más o menos a la mitad de ese periodo, estamos en el año 2020. Y ustedes pueden apreciar acá cuál es la inversión que debe tener el país en diferentes rubros vinculados con lo que es la infraestructura nacional. Si vemos, por ejemplo, ciertamente la inversión es cuantiosa, estamos hablando de más o menos una inversión total del orden de 160 mil millones de dólares para cubrir, en cierta medida, la brecha de infraestructura nacional. Brecha de infraestructura que hace que nuestro país esté ubicado más allá del puesto 80, a nivel mundial, entre los diversos países, pues, en el ámbito de todo el Orbel, en lo que es, digamos, deficiencias en, sobre todo en infraestructura, ¿no? Infraestructura básica, infraestructura nacional, infraestructura pública, que como bien se entiende, ¿qué cosa comprende? Se comprende obras de transporte, carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, energía en todo lo que tiene que ver con generación de energía, transmisión de energía, distribución de energía, telecomunicaciones, infraestructura de salud, algo que creo que en estos tiempos de pandemia incluso resulta tan evidente cuáles han sido las deficiencias o las carencias que en el ámbito de salud hemos tenido y tenemos, ¿no? Entonces, este, y bueno, si nos referimos al rubro de agua y saneamiento, como pueden ver, la inversión total debiera ser del orden de más de 12 mil millones de dólares. Aparte de, bueno, otros ámbitos como es el de proyectos hidráulicos en general, obras de irrigación o infraestructura educativa, lo cual totaliza el monto que ahí ven ustedes de 160 mil millones de dólares. Y eso proyectado en el año 2016. Si nosotros, por ejemplo, en la actualidad tratáramos de ver cuál es la inversión que debiera de efectuarse, probablemente esa cifra es mayor. Y es mayor incluso por dos motivos que ustedes claramente pueden identificar. Por ejemplo, algo que todos sabemos se produjo en el año 2017 fue, por ejemplo, el fenómeno del niño. Y el fenómeno del niño dañó mucha de la infraestructura nacional, sobre todo en la zona norte del país, ¿no? En la zona que comprende Tumbes, Piura, Lambayeque y hasta La Libertad fueron zonas muy afectadas por el fenómeno del niño del año 17. Y claro, esa infraestructura afectada, dañada, tiene que ser reparada, tiene que ser restituida. Y eso evidentemente no está mapeado, digamos, dentro de esta evaluación que fue efectuada en el año 2016. Algo que también habría que señalar es que, por ejemplo, en los últimos años, y básicamente en los dos o tres últimos años, nuestro país ha visto un crecimiento muy elevado de lo que es sobre todo la inmigración venezolana, ¿no? Que como bien saben, en nuestro país representa casi un total de cerca de un millón de personas, ¿no? Un millón de venezolanos aproximadamente que han llegado al territorio y que son personas que evidentemente demandan servicios públicos, son personas que demandan agua, demandan electricidad, demandan transporte, demandan salud, demandan servicios educativos, y el país está en la obligación de brindárselos. Entonces eso evidentemente presiona también más sobre, digamos, el abastecimiento, entre otras cosas, por ejemplo, del agua potable, que es el tema que nos convoca en esta ocasión. Pero en general para todo lo que es infraestructura. Ahora, una cosa que tampoco hay que perder de vista es que la infraestructura es un factor fundamental del desarrollo, ¿no? Sin infraestructura no tenemos conectividad, por ejemplo, mediante los que son medios de transporte. Al no tener conectividad no podemos activar y movilizar todo lo que es, digamos, la producción nacional, la actividad económica productiva del país. Cualquier actividad económica también demanda energía. Si no tenemos energía, si no suministramos las fuentes energéticas requeridas para la actividad económica misma, eso igualmente significa un freno para el desarrollo del país. Y bueno, evidentemente muchas otras cosas que tienen que ver con el suministro de requerimientos, digamos, de recursos básicos para la población, atender necesidades básicas y brindar calidad de vida. Y eso tiene que ver con el tema de salud, con el tema de obras de saneamiento y con el tema educativo. Si ustedes incluso revisan otros documentos, que bueno, no es el propósito tampoco es playarse en esta presentación, pero si ustedes vieran, por ejemplo, los reportes de competitividad global que elabora año a año el Foro Económico Mundial, verían que el Foro Económico Mundial plantea, digamos, varios pilares esenciales para que un país progrese, ¿no? Y básicamente se habla de los siguientes pilares, tener instituciones sólidas, o sea, instituciones públicas muy sólidas, tener un adecuado, digamos, un adecuado, una adecuada disponibilidad de infraestructura nacional, o sea, un desarrollo de la infraestructura a un adecuado nivel. En tercer lugar, tener una economía estable. Y en cuarto lugar, invertir en salud y en educación. Para el Foro Económico Mundial, esos son aspectos claves. Y dentro de eso, como lo están viendo, se está hablando de lo que es infraestructura. Y justamente las obras de saneamiento calzan dentro de esto, ¿no? Calzan dentro de lo que es el rubro de la infraestructura nacional, tal como lo presentamos. Entonces, desde ya eso nos plantea la importancia que tiene este sector. En esta lámina, en realidad, bueno, lo único que se hace es detallar un poco más lo que corresponde a las inversiones que ya hemos citado en la lámina previa, pero ahora desagregado un poco más por rubros, ¿no? En lo que es agua y saneamiento, por ejemplo, se destaca lo que es agua potable y alcantarillado. En lo que es transporte, pues las diferentes modalidades de transporte, carreteras, aeropuertos, puertos o ferrocarriles. Y en educación, igualmente en los diversos niveles educativos, ¿no? Bueno, esto creo que podemos pasarlo. Ahora, ustedes probablemente también hayan escuchado, hayan leído, hayan visto que ciertamente el gobierno tiene, digamos, identificado este requerimiento nacional y con ello, digamos, el año anterior se han planteado dos documentos importantes, ¿no? Un documento que es el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad que ha sido difundido, pues, y publicado y planteado, pues, este, a nivel ya nacional, digamos, el año anterior, y es más o menos, más o menos por esta época. Y otro documento que también es importante es el que se orienta a la productividad y a la mejor eficiencia de todo lo que es el aparato público, ¿no? Los esfuerzos por modernizar el Estado y por hacer del Estado un Estado efectivamente moderno, competitivo, eficiente, que no es justamente lo que lo caracteriza actualmente. Entonces, este Plan Nacional de Infraestructura, que por ejemplo acá se aprecia, recoge justamente algunas iniciativas, algunos proyectos fundamentales en lo que es el tema de agua potable. Incluso, más específicamente, podríamos también hablar del Plan Nacional de Saneamiento, que, digamos, es otro documento que alguien que quisiera revisar y empaparse un poco más sobre estos temas, pues, ahí tienen los dos títulos que bien pueden leerlo y revisarlo, porque son documentos públicos, son documentos que incluso ustedes pueden descargar de la web y pueden tener conocimiento detallado de qué cosa es lo que está comprendido en cada uno de ellos. Bien. Señalar incluso de que efectivamente hay interés de invertir en este tipo de obras. Por ejemplo, esto no tiene mucho tiempo, es una publicación del día de ayer, miércoles 2 de septiembre, el peruano dice, proyectos de saneamiento suman 3 mil millones de dólares. Entonces, quiere decir que efectivamente hay un propósito de invertir en este tipo de obras fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de la población y para con ello promover, como ya se ha señalado antes, la calidad de vida. Si hablamos de algunas instituciones que, por ejemplo, fomentan justamente los temas de inversión en diferentes proyectos de infraestructura, podríamos hablar de proinversión y en el rubro de saneamiento, por ejemplo, tiene una lista de proyectos convocados y de proyectos por convocar, que también nos dicen que en este campo debiera de haber actividad en el tiempo por venir. Entonces, estamos hablando ciertamente no de un área de relevancia menor o poco significativa, sino de un área que evidentemente demanda ya de demandar mucha participación de profesionales y, en fin, de gente que esté comprometida con desarrollar proyectos de muy buen nivel en este campo, ¿no? Bueno, señalar igualmente cuáles son algunas de las entidades que, pues, están vinculadas de alguna manera con, no todas, pero por lo menos en esta presentación vamos a resaltar algunas de las que están vinculadas justamente con las obras de saneamiento. Por ejemplo, acá tienen ustedes, dentro de lo que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, ¿no? Que tiene que ver directamente, pues, con lo que ahí se señala, todo lo que son obras en el ámbito urbano. O, igualmente, podríamos hablar del Programa Nacional de Saneamiento Rural, que más bien en este caso está vinculado justamente con los proyectos, pero más bien destinados igualmente a dicho ámbito, al ámbito rural. En cuanto a las UNAS, igualmente todos saben, pues, de su existencia, como se señala incluso ahí al pie de esta lámina, se dice, es el organismo público descentralizado, adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene, pues, una autonomía administrativa, funcional, técnica, etcétera, y que, bueno, está encargada en cierta manera de normar, regular, supervisar, fiscalizar, pues, todos los servicios de saneamiento, como dice ahí el Cautelán, en forma imparcial y objetiva a los intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario, ¿no? Entonces, bueno, se supone que hay una entidad que está orientada específicamente a ver todos estos aspectos que justamente acabamos de señalar. Ahora, dicho esto, y bueno, con lo cual, como digo, no hemos revisado todas las instituciones o entidades que tienen que ver con el rubro agua, pero, de todas maneras, hemos señalado al menos las importantes, sería también necesario destacar cuál puede ser el marco normativo que es necesario tomar en cuenta, porque ciertamente esto nos permitirá ver qué cosas es lo que efectivamente tenemos que velar por cumplir y desarrollar, digamos, en total ajuste, en total correspondencia con lo que establecen las normas o las leyes vigentes. Y entonces, por ejemplo, acá a la vista tenemos en primer lugar la Ley General de Saneamiento, la Ley 26.338. Tenemos igualmente el reglamento de esta Ley de Servicios de Saneamiento, que es el Decreto Supremo 23.2005, Vivienda. Por otro lado, por ejemplo, también el Decreto Legislativo 12.40, que lo que hace es modificar un poco la Ley 26.338, con algunos nuevos considerandos. Podríamos incluso también hablar de una serie de normas técnicas, por ejemplo, como dice acá, ¿no? La Guía de Diseños Estandarizados para Infraestructura Sanitaria Menor en Proyectos de Saneamiento en el Ámbito Urbano, es resolución ministerial del año 2019, o sea, es, digamos, una publicación relativamente reciente. Después, el Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento para el periodo 2017-2021, que es el Decreto Supremo 018-2017, Viviendo. O sea, estamos hablando de dispositivos relativamente recientes. Y algo que, sobre todo, para aquellos que son los profesionales, llamemos a aquellos ingenieros, sanitarios, civiles, en fin, todos aquellos que tienen que ver con el proyecto mismo de las obras de saneamiento, pues es importante hacer hincapié en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que por ahí ha sufrido algunas modificaciones en algunos de los, de los, digamos, dispositivos que existen, o de las normas que existen, pero que, digamos, en resumidas cuentas son las que tenemos en esta lámina, y que justamente vamos a detallar un poquito más en las láminas siguientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros la norma técnica OS 010, que como dice el título es para captación y conducción de agua para consumo humano, y como se establece acá en el objetivo, pues su propósito es fijar las condiciones para la elaboración de los proyectos de captación y conducción de agua, donde esa agua esté destinada para fines de consumo humano. La norma técnica OS 020, ¿no? Plantas de tratamiento de agua para consumo humano. ¿Qué cosa es lo que plantea esta norma? Pues establece los criterios básicos de diseño para el desarrollo de proyectos de plantas de tratamiento de agua para consumo humano. Esta norma, como lo pueden apreciar incluso ahí en el lado derecho, ha sufrido una modificación mediante decreso supremo 024 del año 2009. ¿Qué más? Podemos hablar de la norma 030, almacenamiento de agua para consumo humano, señala como se establece acá los requisitos mínimos que tienen que cumplirse justamente en los sistemas de almacenamiento y en todo aquello que tenga que ver con la calidad del agua para consumo humano. Igualmente, podríamos hablar de otra norma más, que es la OS 040, estaciones de bombeo para agua de consumo humano. Igualmente, señala los requisitos mínimos que tienen que cumplir los sistemas hidráulicos y los sistemas electromecánicos que se emplean para el bombeo de agua que tenga para fin el consumo humano. Redes de agua para consumo humano, la norma OS 050, fija las condiciones exigibles en la elaboración de proyectos hidráulicos justamente relacionados con este acápice. Podríamos incluso también hacer mención de la norma técnica OS 060, drenaje pluvial urbano, que como lo señala el texto, establece los criterios que permiten la obra, la elaboración de proyectos de drenaje pluvial urbano con que comprenden la recolección, el transporte y la posterior evacuación a un cuerpo receptor de las aguas pluviales que son captadas, como se señala, son captadas, colectadas, conducidas y luego evacuadas en su destino final. La norma OS 070, redes de aguas residuales, que fija las condiciones para la elaboración de proyectos justamente en este ámbito. La norma OS 080, estaciones de bombeo para aguas residuales, que igualmente establece los requerimientos mínimos que deben cumplir las estaciones de bombeo de esta naturaleza. Y por otro lado, nos referiríamos a las dos últimas normas, que son la OS 090, plantas de tratamiento de aguas residuales, todo lo que son las PETARS, que como se puede apreciar ahí, ha sufrido también una modificatoria mediante decreto supremo 022 del año 2009. Y por último, como se señala en la norma OS 100, consideraciones básicas de diseño de todo lo que es infraestructura sanitaria. Ahora, si bien, claro, alguien podría decir, carambas, tenemos un cuerpo normativo muy completo, muy detallado, y no digo que no sea así, pero sin embargo, será también interesante, y lo vamos a tratar de ver a través de esta breve presentación, hacer hincapié en qué es lo que ocurre en otras latitudes, y podríamos ver, pues, que en realidad en otros lugares existen incluso normas y avances que probablemente van a un nivel de detalle bastante mayor del que nosotros tenemos a través de todo el convenio de normas técnicas que existen particularmente para este sector. Eso lo vamos a comentar dentro de un instante. Bueno, incluso, bueno, muy rápidamente podríamos hacer referencia de estas normas adicionales, la IS 010, instalaciones sanitarias para edificaciones, y la IS 020, la que tiene que referirse a lo que es el ámbito de los tanques sépticos. Bueno, aparte de esto que tiene que ver específicamente con normas, ciertamente también existen una serie de publicaciones, una serie de guías, una serie de documentos de orientación para todos aquellos que van a ser formuladores o evaluadores de este tipo de proyectos, ¿no? donde incluso de acuerdo al nivel en el cual se va a elaborar el proyecto, donde ustedes bien saben, y de repente es muy bueno también repasarlo, ¿no? Cuando hablamos de un proyecto a lo largo del ciclo de vida de este, normalmente hay diferentes etapas que tienen que verificarse, ¿no? Podemos hablar de la... Bueno, primero, tendríamos que distinguir entre lo que es la fase de preinversión y la fase de inversión. Y la fase de preinversión normalmente a su vez comprende varios ámbitos, ¿no? Donde partimos de una idea de un proyecto, pero luego se habla de la formulación del mismo a un nivel de perfil, para luego nada más bien pasar a un nivel de prefactibilidad y por último a un nivel de factibilidad. Entonces esos diversos estadios, como digo, que son el de la parte de concepción del proyecto, la de formulación a nivel de perfil, la de formulación a nivel de prefactibilidad y la de formulación a nivel de, digamos, de factibilidad constituyen todo lo que es la fase de preinversión. Entonces, si digamos en esa fase de preinversión un proyecto efectivamente es, diríamos, aprobado, tiene luz verde, se considera que es un proyecto viable, que es un proyecto que cumple, que cubre un requerimiento y que además tiene en el horizonte económico una posibilidad de éxito. Entonces ese proyecto pasa a un nivel ya de inversión. Y cuando hablamos ya de la fase de inversión, en realidad hay que distinguir también dos etapas, ¿no? Una es la parte de elaboración del expediente técnico, que significa no otra cosa, sino justamente el desarrollar toda la ingeniería de detalle y producir los documentos que típicamente constituyen, pues, material de un expediente técnico. O sea, ¿qué cosa es lo que tiene que estar documentado en un expediente técnico? Y que además eso ya es lo que luego se le entrega al contratista, se le entrega al ejecutor de la obra, cuando éste, digamos, ya recibe el encargo de la ejecución del proyecto. Entonces, en la etapa de inversión identificamos, pues, dos fases muy claras, que es la fase correspondiente a la realización del expediente técnico, y luego la otra que tiene que ver con la ejecución misma del proyecto. Ahora, esto también nos llevaría a hablar de algo muy interesante, que de repente es importante comentarlo, ¿no? Es importante comentarlo porque esto nos habla también de cuál es la forma en que típicamente se contratan los proyectos en nuestro medio, particularmente los proyectos de inversión pública, particularmente, incluso diríamos, por ejemplo, las obras de carretera, las obras de saneamiento, en fin, las diferentes obras de infraestructura educativa, hospitalaria, etcétera, que se desarrolla en el país. Y ciertamente, todos aquellos incluso que de repente y de que están siguiendo esta actividad y que de repente trabajan en este tipo de proyectos, sabrán que justamente la secuencia que se sigue es un poco la que hemos mencionado. Primero hablamos de la formulación a nivel de perfil, de repente incluso de ahí se salta ya directamente a la etapa de inversión y se desarrolla el expediente técnico, y luego viene la etapa de ejecución. Pero si ustedes lo saben, bueno, todos eso lo reconocemos, todos creo lo reconocemos, digamos, cada una de estas fases son fases separadas, son fases aisladas y son fases que la desarrolla un agente distinto. O sea, alguien recibe el encargo de desarrollar el estudio a nivel de perfil, ¿ok? Se desarrolla eso. Pero luego alguien recibe el encargo de desarrollar el expediente técnico. Y bueno, esa empresa, ese especialista o ese grupo de especialistas desarrollan el expediente técnico. Se cierra eso, se elabora los documentos. Y luego de eso, hay una licitación y luego de esa licitación se adjudica la ejecución a alguien distinto. Entonces, eso es lo que típicamente, digamos, de acuerdo a los diferentes sistemas de entrega de proyectos, se llaman los sistemas DBB, que son Design, Bit and Build. O sea, diseña, licita, construye. Y que son fases que van en serie. Primero el estudio a nivel de perfil, luego el estudio a nivel de detalle y luego la ejecución del proyecto. Sin embargo, acá la pregunta importante que habría que formularse es ¿en qué momento estos especialistas coordinaron? ¿En qué momento articularon para los propósitos fundamentales del proyecto que es que este proyecto cumpla los objetivos iniciales para los cuales justamente se originó, para los cuales se propuso, para los cuales se creó el proyecto? Entonces, muchas veces a lo largo de estas diferentes fases que son la de perfil, expediente técnico y ejecución, que ocurren en diferentes tiempos y que además lo desarrollan diferentes agentes, diferentes empresas, diferentes personas, al no haber esa coordinación, al no haber esa articulación, normalmente una de las cosas que siempre sucede, sobre todo en la etapa de ejecución, es que cuando el ejecutor, el contratista, el constructor recibe el expediente técnico y revisa toda esa información, se va a encontrar con una serie de vacíos, con una serie de incompatibilidades, con una serie de interferencias, con una serie de trabas que van a impedir que el proyecto pueda fluir y desarrollarse tal como debería de suceder. Y entonces eso muy rápidamente da lugar a los requerimientos de ampliaciones de plazo o a los requerimientos de adicionales de obra. ¿Por qué? Porque el proyecto en su concepción, en su formulación, en realidad, adoleció de una serie de vacíos. Entonces, esto que es algo que sucede muy corrientemente en este sistema de entrega de proyectos, que es el sistema, repito, D, B, B, diseño, licito, ejecuto o construyo, y que es lo que normalmente se maneja, pues, en nuestros proyectos, es algo que por lo menos en otras latitudes, en otros países, y no en países muy lejanos, más bien en países prácticamente vecinos nuestros, está tendiendo a cambiar con las tendencias de los avances, de los tiempos. Y esto está llevando más bien a la formulación ya en tiempos recientes de lo que se denomina contratos colaborativos. Contratos colaborativos o lo que algunos también lo denominan dentro de las modalidades que hay, lo que son contratos IPD, Integrated Project Delivery, o sea, entrega integrada de proyectos, que lo que justa, justamente, es la colaboración, la coordinación, la articulación entre todos los agentes que participan en un proyecto, una coordinación temprana, una coordinación en la cual los diseñadores, bueno, todos, el cliente, la entidad, los diseñadores, los proveedores, los constructores, coordinen desde etapas iniciales del proyecto y todos focalizados en algo, en los objetivos centrales y en lo que debe ser el resultado final, el producto final de este proyecto que efectivamente cumpla su cometido, que en este caso sea efectivamente si hablamos de una obra de saneamiento, una obra de saneamiento bien ejecutada, que efectivamente sea sostenible en el tiempo y que cumpla aquellas expectativas por las cuales fue desarrollada. Bueno, esto además va vinculado también de algo que creo que es muy importante señalar, porque digamos también si ustedes han visto un poco algunas normas que han surgido en los últimos tiempos, podrán haber visto también que ya ha surgido un planteamiento según el cual en los próximos años todos los proyectos de inversión pública que se desarrollan en el país en un horizonte hacia el año dos mil treinta tendrán que necesariamente ser formulados en BIM, vale decir, en Building Information Modeling, es decir, tendremos que utilizar esta, esta, diríamos, nueva forma o esta nueva plataforma que en realidad incluso no solamente BIM hay que verlo como un software para visualización 3D, porque incluso cuando hablamos de BIM, BIM tiene una serie de dimensiones que nos habla del BIM 3D, del BIM 4D, del BIM 5D, del BIM 6D y del BIM 7D, entonces están todas estas dimensiones de BIM que van a ser obligatorias en todo lo que signifique formulación y ejecución de, digamos, de proyectos de inversión pública, entonces en los siguientes años, vale decir, en estos años venideros, más o menos hasta llegar pues a esta fecha, a este hito final que es el 2030, será una etapa de adecuación, una etapa de, digamos, de irnos comprometiendo, irnos efectivamente empapando y familiarizando mucho con todo lo que significa BIM. y eso creo que es bienvenido porque BIM entre otras cosas justamente obliga a la colaboración de los diferentes agentes que participan en un proyecto, entonces ya no es que yo soy el ingeniero estructural y hago mi diseño estructural, yo soy el ingeniero sanitario y hago mi proyecto sanitario, o yo soy el constructor y veo la parte constructiva pero entre nosotros nunca coordinamos, sino que digamos esta coordinación tendrá que ser indispensable en los proyectos a futuro y en realidad eso es lo que marca la tendencia como digo mundial, la tendencia que se da en muchas otras latitudes que ciertamente se encuentran mucho más avanzadas que nosotros en el desarrollo de proyectos particularmente de infraestructura. Entonces ese es el terreno que necesariamente tendremos que transitar y probablemente incluso uno más que también en muchos casos en la actualidad no se exige y esto es digamos el que las empresas que estén efectivamente involucradas o comprometidas con el desarrollo de proyectos esencialmente de infraestructura que ustedes ven que los proyectos de infraestructura pues son de una cuantía de inversión muy grande o sea estamos viendo que el país debe de invertir más o menos 160 mil millones de dólares en infraestructura entonces ese es un montón de dinero entonces las empresas que acometan esto no deberían ser empresas cualquiera sino de que deberían ser empresas que efectivamente estén comprometidas entre otra cosa con la calidad y la calidad significa entregarle valor al cliente o sea significa desarrollar algo dentro de varias restricciones o cumplimiento de varias exigencias que son cumplir con el alcance previsto desarrollar del proyecto dentro del plazo establecido cumplir con el con el presupuesto formulado y por otro lado asegurar la calidad de modo que esto signifique satisfacción para todos los usuarios finales y que por lo tanto con ello efectivamente estemos en la capacidad de decir que hemos agregado valor pero para ello que se requiere se requiere que esa empresa que desarrolle el proyecto no sea una empresa cualquiera sino que sea una empresa que pueda demostrar o evidenciar que trabaja con estándares de calidad y eso significa que esa empresa debe tener entre otras cosas una certificación una certificación ISO ¿no? una certificación ISO 9001 que efectivamente diga que en esa organización en esa empresa se trabaja con un sistema de gestión de calidad implementado vigente vivo y permanente entonces eso por ejemplo esas dos exigencias que hemos mencionado el desarrollar los proyectos en BIM por un lado y por otro lado el tener una certificación de calidad diríamos que son exigencias que ya se dan en países más avanzados hablemos de Inglaterra hablemos de Alemania hablemos de Australia hablemos de países pues muy desarrollados probablemente digamos estas exigencias se dan casi en el 60 o 70% de los proyectos o sea indudablemente los proyectos importantes exigen o demandan que los participantes uno tengan la capacidad de formular los proyectos en BIM y dos que las empresas que lo desarrollan igualmente tengan una acreditación que certifique que efectivamente estas empresas tienen todo el buen manejo de todas las condiciones de digamos asociadas a la calidad o sea que efectivamente se manejan dentro de un sistema de gestión de calidad vigente vivo palpable evidente que se puede contar con las evidencias con los registros con todo aquello que demuestre que efectivamente ese compromiso existe y que cuando hay no conformidades cuando hay cosas no conformes se actúa inmediatamente sobre ello y se busca la mejora en otras palabras que hay un compromiso permanente con la mejora continua entonces esto es importante ver ¿por qué? porque digamos eso bueno claro ahorita no hay estándares o no hay cosas que nos digan ¿sabes qué? digamos tienes que tú necesariamente trabajar en BIM y tienes tú necesariamente que tener una certificación de calidad pero es el camino al cual habremos de transitar con toda seguridad en los años venideros particularmente en proyectos importantes como son los de esta naturaleza ahora ¿esto por qué IVA? IVA porque digamos si bien como podemos ver hay una serie de guías como se señala en esta lámina porque se dice guía de orientación para la elaboración de expedientes técnicos guías de contenidos del expediente técnico para solicitudes de financiamiento eso justamente me llevó a esta reflexión al hecho de que en la actualidad todavía más trabajamos en estos compartimientos separados ¿no? donde yo tengo por ejemplo como se señala acá una guía para la elaboración del expediente técnico que evidentemente esto ya está en una fase de equipo de estudios de inversión o sea ya está en la fase de inversión y como lo vamos a ver incluso hay también guías para la elaboración de estudios a nivel de perfil pero claro digamos lo que el problema de todo esto es cuando no hay la debida articulación o coordinación con los agentes que están involucrados en cada una de esas fases porque si el estudio de perfil lo hizo la empresa A el expediente técnico lo hace la empresa B y la construcción la hace la empresa C y nunca ellas coordinaron entre sí ¿qué cosa es lo que se puede esperar para el proyecto? pues que el proyecto tenga una serie de problemas porque eventualmente incluso el que elaboró el expediente técnico no se preocupó mucho de la constructabilidad no se preocupó mucho de repente de cómo se iba efectivamente ejecutar el proyecto y cómo es que él tendría que formular su expediente técnico desde el punto de vista técnico que sea indudablemente sólido en cuanto al cumplimiento de todos los estándares y normas pero que por otro lado desde el punto de vista de ejecución sea un proyecto fácilmente ejecutable que la etapa de ejecución pueda fluir naturalmente que pueda realizarse sin inconveniente que no hayan trabas que no hayan cuellos de botella que no hayan interferencias que no hayan problemas que dificulten el avance del proyecto entonces eso indudablemente requiere que muchas veces los proyectistas conozcan de construcción y que bueno evidentemente los constructores tengan que haber contado con un espacio en el cual interactúan con los diseñadores entonces por eso digamos estas tendencias que mencionamos de contratos colaborativos significa que todos trabajan juntos y en ese sentido ¿qué cosa qué cosa sucede? que digamos todos comparten los beneficios del proyecto pero también todos comparten los riesgos del proyecto y entonces todos están motivados a algo que es arribar a un proyecto satisfactorio porque si no arribamos a un proyecto satisfactorio todos vamos a salir perdiendo ¿no? entonces y más bien si nuestro proyecto es un proyecto exitoso un proyecto con alta eficiencia con elevados niveles de productividad probablemente sea un proyecto en el que todos ganemos entonces eso es a lo que van las tendencias de los nuevos tiempos el tema sobre todo de los contratos colaborativos y de la participación colaborativa de todos los agentes que participan o que tienen que participar en un determinado proyecto pero bueno esto lo mencionábamos o todo este comentario que podríamos decir es un comentario entre paréntesis lo hemos hecho justamente a raíz de ver de que hay expedientes por ejemplo que guían la elaboración del expediente técnico o hay documentos que guían la elaboración de tal otra parte del proyecto o de otra fase del proyecto pero digamos más adelante probablemente lo que habremos de ver es cómo se trabaja en entornos colaborativos y será muy interesante ver eso porque eso significará un cambio dramático un cambio de paradigmas en lo que es el desarrollo de proyectos sobre todo de infraestructura en el país y que son los proyectos en los cuales las inversiones deben desarrollarse de la mejor manera ¿por qué? porque ahí está el dinero de todo y porque esos proyectos están orientados a algo fundamental como es elevar la calidad de la vida a las personas y garantizar de alguna manera la sostenibilidad en el desarrollo del país entonces ¿cómo no esos proyectos deben desarrollarse pues de la mejor forma posible? cosa que lastimosamente bien sabemos en nuestro país no es así de repente incluso a propósito valdría la pena comentar por ejemplo hay proyectos muy importantes todos ustedes saben que por ejemplo en la actualidad se viene desarrollando acá a nivel país la línea 2 del metro de Lima proyecto de más o menos 6 mil millones de dólares o sea vaya es una cantidad importante de dinero y ese es un dinero que al final de cuentas es dinero de todos los peruanos ¿no? porque es dinero de todos los peruanos lo que tiene que servir para pagar los costos de ese proyecto ese proyecto por ejemplo tiene sus inicios en el año 2015 pero si a alguien le preguntamos efectivamente ¿cuándo va a concluir y cuánto va a terminar costando realmente? me atrevería a decir de que no se tiene una respuesta precisa o sea ¿cuándo vaya efectivamente a concluir ese proyecto y cuánto vaya a costar? no se sabe y lo que tendríamos que preguntarnos es y efectivamente cuando el proyecto termine cumplirá los fines para los cuales fue proyectado o de repente en el momento incluso que se inaugure esa línea 2 de repente ya esté desbordada por la capacidad de servicio que tenga ¿por qué? porque digamos la ciudad ha seguido creciendo a un ritmo muy significativo y de repente el proyecto no reúna todo aquello que efectivamente debería reunir para el momento en que recién entra en funcionamiento entonces esto incluso nos lleva a ver otros temas que es el tema de las metodologías ágiles que también significa un cambio en el paradigma de la realización y de la gestión de proyectos porque esto significa el dotar a un proyecto de una cierta capacidad de adaptabilidad y de flexibilidad para que el proyecto no esté grabado en piedra como ocurre actualmente con todo lo que significa proyectos de inversión pública y donde tenemos que ajustarnos al pie de la letra los términos de referencia porque si no estamos cometiendo una falta más bien muchas veces lo que se dice es que si nosotros observamos en el horizonte sobre todo de un proyecto largo que se va a requerir algún tipo de ajuste o cambio esos cambios debieran ser bienvenidos pero eso significa que el proyecto debe ser adaptable que el proyecto debe ser flexible y que en ese sentido tenemos que manejarnos dentro de un entorno de metodologías ágiles que también es un tema en el cual hay todavía un trecho muy amplio que transitar en nuestro medio bueno esto entonces a propósito de lo que comentábamos sobre estas guías ahora si avanzamos ciertamente bueno acá por ejemplo la guía de orientación de elaboración de expedientes técnicos justamente lo que nos dice es cómo tiene que estar estructurado mínimamente el expediente técnico y bueno eso seguramente muchos de ustedes ya lo saben un expediente como bien se sabe tiene que contar con una memoria descriptiva tiene que contar con una memoria de cálculos tiene que contar con todo lo que es una planilla de metrados que tiene que estar el presupuesto de la obra tiene que haber un análisis de precios unitarios fórmulas polinómicas relación de insumos etcétera el cronograma mismo de la obra y las especificaciones y todo el conjunto de plan y eso es lo que típicamente se da en un expediente técnico entonces claro si nosotros por ejemplo en esta sesión difícilmente vamos a ir a desmenuzar cada uno de esos rubros porque tan solo hablar de uno de ellos nos llevaría a hablar probablemente de más de dos o tres horas sobre cada cápita y digamos si nos adentramos incluso en los aspectos técnicos habría que ver de que cada aspecto técnico vinculado con este proyecto tendríamos que analizarlo desde el momento en que captamos el agua justamente de un río o de un embalse para destinarla al fin de consumo humano y tendríamos que ver todas las etapas que tenemos que transitar en el camino donde probablemente el agua captada primero tenga que ser conducida a una planta de tratamiento donde en esa planta de tratamiento habrá una serie de procesos donde luego de ahí habrá que esto llevar hacia algunos elementos reguladores de la distribución del agua donde luego tendrá que haber una red pública de distribución con una serie de elementos componentes incluso en algunos casos sistemas de bombeo que serán los que finalmente lleven el agua hacia digamos la población y hacia los usuarios finales que serán digamos los diferentes tipos incluso de usuarios que habrán de conectarse pues a la red pública para consumir el agua potable entonces todo este es un campo evidentemente muy amplio y que podríamos hablar perfectamente pues de un curso de repente de no menos de 40 horas para desarrollar pues todos y cada uno de los tópicos que tienen que cubrirse ¿no? pero bueno es importante de todas maneras reconocer que existen guías por ejemplo como esta guía que nos da las pautas mínimas de cómo tiene que estructurarse digamos un expediente técnico particularmente para un proyecto de saneamiento ¿no? bueno pero también hay otras guías ¿no? y por ejemplo acá pueden ver estas guías que más bien como ustedes ven acá ya se refiere a otro nivel y que es al nivel de perfil ahora claro acá como ustedes ven ven hay unos títulos o subtítulos que dice SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública y como bien saben ustedes eso ya el Sistema Nacional de Inversión Pública o como tal actualmente ya con esa denominación ya no existe actualmente se le conoce pues como Invierte P pero igualmente digamos no es que hayan habido cambios dramáticos en las guías y en la forma en como tienen que formularse los los proyectos de inversión pública que muchos de ellos sobre todo están destinados bueno algunos al ámbito urbano pero muchos de ellos sobre todo al ámbito rural ¿no? y entonces acá por ejemplo tienen justamente ustedes dos guías una guía que dice guía para la identificación formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública de servicio de saneamiento básico urbano a nivel de perfil ¿no? a nivel de perfil y el otro es saneamiento básico guía para la formulación de proyectos de inversión exitoso pero donde esto fundamentalmente está referido más bien al ámbito rural ¿no? esto fundamentalmente está referido repito al ámbito rural entonces bueno si por ejemplo vemos una de ellas la primera la primera de las guías incluso también eso tiene todo un cuerpo de contenido ¿no? donde más o menos se establece paso a paso qué cosa es lo que tiene que cumplirse y esto por ejemplo yo diría en el ámbito tanto urbano como rural y sobre todo para autoridades y para profesionales que participan en la formulación de estos proyectos pues es importante conocer y familiarizarse con todo esto para que justamente exista la competencia técnica y la capacidad de poder formular proyectos porque bien sabemos incluso muchas veces que sobre todo en el interior del país y en algunas regiones en algunas provincias o distritos no hay ni siquiera capacidad de gasto en el sentido de que digamos no se tiene la competencia técnica o no se tiene en fin no sé qué otra cosa más para poder formular proyectos entonces ¿eso qué significa? que de repente una determinada región o una determinada provincia o distrito recibió una partida presupuestal para ejecutarla a lo largo del año y terminado el año la ejecución presupuestal ha sido de repente del treinta por ciento o sea yo recibí cien soles para gastar y con la justa puede gastar treinta porque no tuve la capacidad de formular proyectos que me permitan desarrollar y plantear propuestas o plantear digamos aprovechamientos y utilización de ese dinero para cubrir justamente el presupuesto asignado o lo que puede ser peor aún y que digamos incluso yo bueno en poco en los tiempos en los años de experiencia y en los que he tenido ocasión de recorrer muchas veces el país en diferentes localidades de regiones pues qué cosa he podido apreciar que de repente llego a alguna determinada localidad a propósito de algún proyecto y bueno me encuentro claro que de repente en esa localidad pues hay efectivamente una plaza de toros o que de repente en esa localidad hay un monumento al sombrero pero digamos me pregunto ¿y tienen agua potable? no, no tienen agua potable ¿tienen alcantarillado? no, no tienen alcantarillado ¿tienen luz eléctrica? no, no tienen al suministro luz eléctrica pero si tengo una plaza de toros o si tengo de repente como digo un monumento al sombrero ¿no? entonces eso de alguna manera nos dice muchas veces cómo las prioridades de gasto en nuestro país sobre todo en las zonas del interior y en las zonas que justamente son las que demandan la mayor inversión y la mayor preocupación por satisfacer las necesidades y las necesidades básicas de la población como sea un acceso al agua el acceso a electrificación el acceso a las comunicaciones etcétera es algo y a la educación y a los buenos servicios de salud ¿no? que son fundamentales o sea un país que no apuesta por educación que no apuesta por salud que no apuesta por servicios de saneamiento que no apuesta por electrificación es un país que está condenado a transitar pues en un nivel de subdesarrollo y entonces es algo que definitivamente nosotros debemos de luchar y tratar de hacer todo lo posible por salir de ello evidentemente tal vez generaciones como la mía que de repente ya son generaciones que están un poco ya más bien de salida esto bueno ya pues lo único que podremos decir es que de repente no hemos cumplido con ese rol esencial y que nuestro país más bien está contaminado por muchas cosas que lastimosamente le hacen daño ¿no? la falta de ética la corrupción los atajos los caminos cortos las prebendas etcétera y que digamos y la falta de competencia técnica en muchos casos ¿no? pero digamos son las nuevas generaciones y aquellos que de repente efectivamente reconocen la importancia de todos estos temas y el comprometerse injustamente con la mejora de nuestro país en general quienes podrán impulsar cambios pues a futuro para que nuestro país tenga un mejor destino que el que actualmente en realidad exhibe ¿no? bueno lo pueden ver entonces acá por ejemplo la guía para digamos lo que habíamos señalado en primer lugar elaboración de proyectos de saneamiento básico urbano ¿no? a nivel de perfil e incluso acá para saneamiento básico a nivel rural igualmente ven igualmente una guía un tanto similar bueno pero con algunas pequeñas variantes debido digamos al foco al cual se dirige este tipo de proyectos entonces bueno ¿esto por qué se menciona? se menciona porque como digo en esta en este webinar nosotros es muy difícil que vayamos a abordar pues temas técnicos específicos pero más bien lo que quisiera es que ustedes por lo menos tengan a la vista o a la mano los diferentes recursos con los que se puede trabajar los diferentes recursos que se pueden consultar para justamente orientarnos a un correcto desarrollo de los proyectos particularmente de agua potable ¿no? acá también tienen una publicación aunque un tanto antigua que habla de parámetros de diseño de infraestructura de agua y saneamiento para centros poblados rurales como ven es una publicación debido a esas cuatro entidades públicas ¿no? pero creo que también es interesante hacer hincapié en referencias externas ¿no? en referencias externas porque claro nosotros tenemos y en buena hora que hayan pues una serie de normas una serie de guías una serie de estándares como los que hemos mostrado pero creo que también es interesante ver qué cosa ocurre fuera y ver si otros países de repente están como nosotros están peor que nosotros están mejor que nosotros y ese benchmark esa comparación ese contraste siempre es importante hacerlo porque sobre todo ahí podemos ver cuáles son los espacios de mejora que tenemos nosotros para tratar de aproximarnos a aquello que de repente puede darse en otros países que pueden constituir nuestro referente y que pueden ser aquellos países en los cuales nosotros quisiéramos un poco mirarnos ver y avanzar en ese sentido ¿no? y esto creo que lo vamos a poder apreciar en cierta forma incluso con alguna de las láminas que vamos a presentar a continuación claro acá no pretendemos hacer un benchmark con países desarrollados yo no pretendería decir bueno ¿sabes qué? vamos a compararnos con Alemania vamos a compararnos con Dinamarca vamos a compararnos con Singapur vamos a compararnos con Corea del Norte o vamos a compararnos con Inglaterra con Estados Unidos porque evidentemente hay un abismo de diferencia ¿no? o sea si hablamos incluso en el campo de la ingeniería del avance tecnológico del desarrollo en fin y del nivel de investigación etcétera yo diría que el desfase en el tiempo no es menor de 50 años ¿no? en otras palabras nosotros tendríamos muchísimo que avanzar para poder llegar a ese nivel incluso bien saben ustedes que lo que tiene que ver con investigación desarrollo modernidad tecnología innovación mucho se genera en las universidades y digamos preguntémonos ¿qué universidad peruana está entre las primeras del mundo? en realidad no hay ninguna no hay ninguna o sea que esté dentro de las digamos de las ni siquiera de las 25 primeras del mundo no hay ninguna si lo vemos en el ámbito latinoamericano sí si lo vemos en el ámbito latinoamericano veremos que hay tres o cuatro universidades peruanas que están más o menos entre las primeras a nivel latinoamericano pero si lo vemos a nivel mundial veremos que digamos realmente pues nosotros estamos en una situación muy pero muy desfasada muy retrasada ¿no? lo cual quiere decir que hay mucho que avanzar entonces acá por ejemplo en estas láminas que vamos a ver como digo no pretendo compararme ni hacer una referencia como digo a países pues como Inglaterra como Alemania como Singapur como Corea del Sur como en fin Australia ¿no? en fin porque definitivamente nos falta mucho para llegar a ello pero digamos si es interesante compararnos con los países latinoamericanos ¿no? y por ejemplo acá es una cosa muy interesante que particularmente tiene que ver con justamente lo que estamos tratando de comentar un poco en esta sesión que está relacionado con lo que es el tema de agua y saneamiento ¿no? particularmente agua potable que es el propósito de esta sesión si ustedes ven por ejemplo acá tienen un manual que dice manual de agua potable alcantarillado y saneamiento que ustedes pueden ver hacia el lado izquierdo el número uno porque ese es el volumen uno y hacia el lado derecho el número cincuenta y cinco lo cual nos dice que estamos hablando de cincuenta y cinco tomos vinculados única y exclusivamente a todo lo que significa formulación de proyectos vinculados a este ámbito entonces si eso lo contrastamos con lo que tenemos a nivel país veremos pues que hay un hay un espacio muy grande por avanzar de parte nuestra ¿no? incluso esto quería desarrollarlo un poquitito más este ámbito quería desarrollarlo un poquitito más porque por ejemplo si hablamos acá bueno se has hecho referencia de los cincuenta y cinco tomos ¿no? o de los cincuenta y cinco guías que hay ¿no? correspondientes a esta guía mexicana elaborada por con agua ¿no? entonces ahí nuestro referente en este caso es México pero digamos por ejemplo acá tienen ustedes esto ¿no? manual del volumen cuatro ¿no? he extraído no todos porque tampoco no tendría sentido aburrirlos con el contenido de cada uno de los cincuenta y cinco volúmenes que incluso si ustedes tienen interés y curiosidad lo pueden hacer simplemente revisando en internet lo único que tendrían que hacer es entrar a internet y empezar a buscar y ver cuáles son cada uno de los manuales que por cierto incluso son gratuitos que pueden descargarlos que pueden guardarlos que pueden utilizarlos para sus fines digamos de proyectos profesionales entonces digamos acá por ejemplo dice ¿no? el volumen número cuatro manual de agua potable alcantarillamiento el título el título o el subtítulo datos básicos para proyectos de agua potable y alcantarillado o sea todo un volumen destinado a cómo se ve el aspecto de los datos básicos para el proyecto ¿no? solamente eso datos básicos todo un volumen volumen cinco estudios técnicos para proyectos de saneamiento topografía y mecánica de suelos o sea todo un volumen destinado a cómo tienen que ser los levantamientos topográficos los estudios geotécnicos los ensayos de suelos o sea todo lo que tiene que ver con esa parte de ingeniería básica podemos ver volumen seis estudios técnicos para proyectos de agua potable alcantarillado todo lo que está relacionado con el diseño estructural ¿no? o sea todo lo que tiene que ver específicamente con esta disciplina pero el diseño estructural para este tipo de obra ¿no? y ahí claramente hay que entender que por ejemplo el diseño estructural para una obra de saneamiento si yo voy a diseñar por ejemplo un tanque de almacenamiento o voy a desarrollar un reservorio de concreto no lo puedo diseñar como diseño en concreto para una edificación convencional ¿no? y no lo puedo diseñar como diseño para una edificación convencional porque lo que me interesa son otros propósitos en una edificación convencional por ejemplo en un edificio multifamiliar probablemente lo que me interesa es sobre todo bueno el diseño evidentemente sismo resistente pero no me preocupa mucho el tema diríamos llamémoslo de serviciabilidad en cuanto por ejemplo el control de fisuras ¿no? mientras que en el caso por ejemplo de las obras en concreto para fines de ser estructuras retenedoras de líquidos efectivamente el diseño no tiene que tomar en cuenta algo por ejemplo ¿cómo hago el control de fisuras? ¿cómo garantizo que por ejemplo ese muro esa ese tanque que yo estoy proyectando y voy a construir efectivamente no vaya a tener fisuras gruesas a través de las cuales se produzca un problema de filtración entonces normalmente el tema de serviciabilidad y el tema de control de fisuras es una cuestión muy importante para este tipo de obras retenedoras de líquidos entonces eso nos lleva a un estándar o una normativa un poco diferente de lo que es el simple y diseño convencional que incluso podemos ver en los cursos de concreto a nivel universitario donde de repente yo llevo un curso de concreto uno y un curso de concreto dos y me enseñan a diseñar en concreto edificaciones multifamiliares el problema es que cuando eso lo quiero extender a una obra que es retenadora de líquidos veo que los requerimientos son otros que las exigencias son otras que lo que tengo que sobre todo garantizar es la estanqueidad ¿no? la estanqueidad es uno de los aspectos fundamentales que tiene que contemplarse por ejemplo en este tipo de obras bueno el volumen siete por ejemplo de esta publicación ¿no? de este conjunto de este compendio de publicaciones mexicano por ejemplo nos habla de las obras de captación superficiales o sea de todas las estructuras las formas que yo podría tener para captar agua sea de un curso natural o de la fuente de agua que yo quiera coger el recurso para luego destinarlo pues a fines de consumo humano ¿no? entonces es todo un volumen destinado a lo que es simple y llanamente obras de captación superficiales el volumen diez destinado a lo que es el estudio de conducciones el volumen once también orientado a algo que es muy importante ¿no? el fenómeno los fenómenos transitorios en líneas de conducción un volumen íntegro destinado al estudio de fenómenos transitorios fenómenos transitorios que tiene que ver con todo lo que es particularmente el golpe de ariete ¿no? o sea ¿qué sucede cuando yo tengo por diversas razones apertura o cierre de válvulas que ocurren en periodos de tiempo muy cortos y que generan estos sobrepresión en el sistema o que pueden generar también vacíos y donde esas sobrepresiones o esos vacíos internos podrían dar lugar al colapso de la conducción entonces ciertamente una conducción en la cual exista un sistema de bombeo o donde exista algún tipo de válvulas o elementos de control de flujo que pudieran abrir o cerrarse rápidamente o donde esa bomba puede igualmente enviar una onda de presión pues es necesario analizar todo lo que son fenómenos transitorios o sea lo que también se da en llamar flujo no permanente en conducción esa presión entonces por ejemplo acá ustedes pueden ver que en el en el compendio de guías de Conagua pueden ver que hay un volumen íntegramente destinado a lo que es el estudio de los transitorios por ejemplo la 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 publicación número 12 digamos el volumen número 12 está destinado a lo que es el diseño de redes de distribución de agua potable es decir cómo tenemos que analizar proyectar dimensionar y al final de mente tener pues efectivamente un diseño óptimo de una red de distribución de agua potable y el volumen 13 por ejemplo se refiere a la modelación hidráulica de calidad del agua en las redes de distribución y bueno simplemente creo que acá estamos terminando nosotros esta revisión que claro como dije no pretendemos revisar pues los 55 volúmenes ¿no? pero de todas manera si esto lo contrastamos nosotros con lo que habíamos señalado antes para el caso peruano donde en el caso peruano lo que tenemos como se comentó hace bueno ya algunos minutos fue esto que para obra de saneamiento el reglamento nacional de edificaciones nos señala más o menos 10 normas técnicas la 010 la 020 hasta la 90 100 10 normas técnicas ¿qué podemos decir cuando contrastamos esto contra por ejemplo lo que ocurre con las guías mexicanas en las guías mexicanas estamos hablando de 55 guías mexicanas o sea 5 veces lo que tenemos nosotros acá ¿no? entonces evidentemente si un profesional va a desarrollar un proyecto y tiene estas guías a la mano evidentemente yo puedo exigirle calidad yo puedo exigir a ese profesional que efectivamente cumple escrupulosamente con todos los requerimientos para hacer un buen proyecto porque efectivamente yo le estoy dotando de todos los recursos necesarios para que así lo pueda hacer y si no lo puede hacer o si hay algún tipo de falla técnica alguna omisión o alguna negligencia evidentemente eso debe ser sancionado lastimosamente en nuestro país tampoco nada se sanciona ¿no? porque digamos en nuestro país que yo sepa no es que haya alguien en la cárcel por alguna falta que haya cometido digamos asociada a proyectos de infraestructura por ejemplo ¿no? bueno entonces en este sentido incluso una cosa que también aprovecharía acá es invitarlos sobre todo a ver fuentes de información de otros países ¿no? porque claro nosotros podemos tener las normas y las guías peruanas que evidentemente hay que cumplirlas pero cuando queremos mayor precisión cuando queremos hacer cosas efectivamente que nos que promuevan la calidad donde nosotros mismos nos retemos a hacer las cosas mejor pues tenemos que ver qué cosa es lo que se da en otros lugares y donde en otros lugares probablemente hayan avanzado más que nosotros ¿no? entonces en ese sentido yo diría que a nivel latinoamericano por ejemplo ¿cuáles son los principales referentes? los principales referentes lo tenemos acá puede ser México puede ser Chile puede ser Colombia puede ser Brasil ¿no? entonces digamos y bueno todos estos son países en los cuales incluso las guías las publicaciones los manuales todo aquello que orienta el diseño ciertamente no va a haber ninguna dificultad incluso para la lectura porque incluso así hablemos de publicaciones brasileñas que probablemente están en portugués incluso hasta muchas veces la lectura del portugués es relativamente sencilla de llevar ¿no? y como dije con esto nosotros no estamos pretendiendo compararnos con países de primer mundo ¿no? o sea yo no les estoy diciendo ¿sabes qué? vamos a ver qué cosa es lo que tiene Singapur que es el país que se orienta a ser el país más inteligente del planeta ¿no? o sea no estamos yendo ahí no estoy diciendo bueno ¿sabes qué? veamos a ver cómo se hace en Suiza o cómo se hace en Finlandia o cómo se hace en Dinamarca que son los países probablemente con el mayor nivel de calidad de vida o cómo se hace en Austria ¿no? eso no lo estoy diciendo simplemente estoy diciendo tratemos de ver qué cosa es lo que se da en otras latitudes cercanas y que puede servirnos para nosotros tener una ingeniería de mejor nivel una ingeniería de mayor calidad ¿no? particularmente en este rubro y por eso el propósito de presentar todo este abanico de posibilidades ¿no? entonces como ven digamos nosotros no hemos no nos hemos centrado digamos en una parte técnica de decir oye cómo estimo la demanda poblacional oye cómo hago tal cálculo de esta planta de bombeo ¿no? porque creo que digamos en dos horas primero no lo podríamos hacer y no podríamos digamos este cubrir digamos todo el amplio ámbito que significan estas todo este tipo de proyectos ¿no? pero sí creo que es una oportunidad importante primero para ver el marco normativo dentro del cual nos movemos para conocer cuáles son las guías cuáles son las normas cuáles son los estándares que rigen acá en el país pero sobre todo como lo acabo de mencionar para ver más allá de la frontera ¿no? para ver en otros lugares que otras cosas existen y que por lo tanto nosotros las podríamos coger las podríamos analizar las podríamos adoptar y utilizar en nuestra propia realidad ¿no? cada uno de estos volúmenes de los cincuenta y cinco que se señalan si ustedes lo ven son algunos volúmenes que tienen más de ciento cincuenta doscientas páginas a grosso modo en promedio digamos cien ¿no? cien por cincuenta y cinco dense cuenta estamos hablando pues de cinco mil quinientas páginas destinadas única y exclusivamente a proyectos de agua potable y alcantarillada o sea quiere decir que material para revisar material para tener digamos información técnica material para poder hacer los proyectos bien existe lo que tiene que haber es por parte nuestra el compromiso y la voluntad de poder acudir a todas estas fuentes para hacer las cosas lo mejor posible bueno simplemente digamos en los minutos que quedan me han pedido incluso que destine creo unos minutos para algunas preguntas algunas consultas son las nueve y veintitrés creo que tenemos más o menos unos veinte veintidós minutos de repente en esta parte final más bien lo que quisiera hacer es hincapié solamente en un tema ¿no? de todo el ámbito y de todo el universo que significa los proyectos de agua potable podríamos particularmente referirnos a lo que es el análisis de redes de tuberías que es una parte muy importante ¿no? porque ahí es donde nosotros determinamos por ejemplo en una red bueno cuáles son los caudales que circulan cuáles son las pérdidas que se producen cuáles son las velocidades de flujo y con ello podremos diseñar y podremos ver cuáles son las dimensiones que tienen que tener las conducciones cuáles son las pendientes cuáles son los materiales de modo tal de que efectivamente se cumplan todas las condicionantes hidráulicas ¿no? incluso acá habría que ver que por ejemplo la velocidad debe estar dentro de ciertos límites normalmente se dice que la velocidad no debe caer por debajo de los 60 centímetros por segundo no deben ser velocidades muy altas no debería tener pues velocidades de 5 o 6 metros por segundo en una conducción las presiones también deben estar dentro de los límites controlados no debería tener presiones muy bajas ni presiones negativas ni presiones muy altas si tuviera presiones muy altas voy a tener que colocar o incluir dispositivos justamente rompre presión para digamos reducir digamos el umbral de las presiones ¿no? entonces digamos el análisis de redes tuberías en ese sentido es muy significativo porque justamente nos permite modelar la red y ver al final de cuentas qué ocurre justamente con estas variables cuál es el caudal circulante cuál es la velocidad de flujo cuál es la caída de presión que tengo cuáles son las presiones que tengo en diferentes puntos de la red ¿no? entonces eso es un poquito lo que vamos a tratar de ver dentro del tiempo que tenemos disponible pero bueno esto también es algo que podría tomar regular digamos este tiempo para analizarlo pues con mucho detalle incluso para hacer un uso de repente a nivel de un taller por ejemplo de algún tipo de software existe un software como es el Epanet que por ejemplo permite incluso modelar lo que son redes de tuberías ¿no? y determinar una serie de parámetros una serie de variables característicos del flujo pero bueno cuando hablamos del análisis de redes de tuberías lo primero que tenemos que decir es que algo fundamental es que tenemos que ver cómo determinamos la pérdida de carga en tuberías ¿no? la pérdida de carga y la pérdida puede producirse por dos motivos ¿no? un primer motivo puede estar asociado a las pérdidas por fricción ¿de acuerdo? y el otro motivo puede estar dado por las pérdidas por accesorios que se puedan tener en un sistema ahora las pérdidas por accesorios normalmente son importantes cuando yo hablo de una instalación domiciliaria porque ahí hablamos de conducciones relativamente cortas y donde pues tienen una instalación domiciliaria normalmente pues cantidad de codos curvas válvulas bifurcaciones tés etcétera ¿no? y cada una de ellas condiciona o produce una serie de pérdidas pero cuando hablamos de conducciones largas conducciones que de repente pueden tener centenares de metros ¿no? o hasta más y digamos de repente digamos no tenemos pues como ocurre en una casa cantidad de dispositivos o accesorios normalmente las pérdidas por accesorios o las pérdidas menores como se les puede llamar no se les toma en cuenta ¿no? y no se les toma en cuenta ¿por qué? porque lo predominante van a ser las pérdidas por fricción ¿no? las pérdidas por fricción van a ser las que predominen y por lo tanto si yo puedo decir bueno la pérdida por fricción va a ser como 100 y la pérdida menor va a ser como 1 o 2 en realidad ese 1 o 2 lo puedo despreciar pero claro cuando yo hablo de una instalación domiciliaria ya no es así de repente la pérdida por fricción es como 10 y la pérdida por accesorios es como 3 o 4 entonces ahí si ya no puedo despreciar las pérdidas menores y tengo que tomarlas en cuenta pero cuando hablamos de las redes de abastecimiento de agua potable porque digamos normalmente todo lo que tiene que ver con los sistemas de abastecimiento de agua potable tiene que ver justamente con estas redes de distribución ¿no? y hasta el punto en el cual se entrega el agua al usuario al consumidor pero ya desde el punto en que el consumidor se conecta a la red y de ahí al interior de la vivienda o de la edificación eso ya no tiene que ver con la red de agua potable sin eso más bien ya tiene que ver con el proyecto de la edificación para justamente todo lo que son las instalaciones sanitarias de la edificación entonces eso ya no es materia por ejemplo del análisis de una red una red normalmente lo que se preocupa es de el suministro en este caso a todo el conjunto de viviendas que pueden encontrarse en una población en una ciudad en una urbanización en un poblado rural en lo que sea ¿no? bien entonces ciertamente por ejemplo en este análisis prácticamente como digo se descarta las pérdidas menores porque las que van a ser predominantes van a ser las pérdidas por fricción entonces bueno lo primero es determinar justamente cómo se calcula las pérdidas y lo que habría que decir para aquellos que de repente esto no lo han visto no lo conocen es que normalmente para fines de proyectos de agua potable se utiliza fundamentalmente dos fórmulas ¿no? que pueden ser o la fórmula de Darcy Weissbach que la tienen ustedes en pantalla donde nos dice que la pérdida por fricción que se va a producir en una conducción que tenga longitud L, diámetro D a lo largo de la cual circule un fluido con una velocidad B se calcula con la fórmula que ahí tiene donde eso nos va a dar la pérdida de carga expresada en metros y donde como pueden apreciar aparece un coeficiente F que se le conoce como coeficiente de pérdidas ese coeficiente de pérdidas puede determinarse mediante diversos mecanismos mediante diferentes relaciones ¿no? y acá tenemos las fórmulas ¿no? una fórmula por ejemplo que permite calcular ese coeficiente F es la fórmula de Colbrook-White y la fórmula de Colbrook-White digamos que obedece a esta relación que alguien la podría ver como una relación un poco fea un poco compleja ¿no? pero en realidad no lo es involucra ahí algunas variables que bueno valdría la pena comentarlas ¿no? K es lo que se conoce como rugosidad absoluta y que tiene que ver justamente con el material que constituye la tubería y esa rugosidad normalmente se expresa pues en unidades de longitud y es una medida real de la aspereza que tiene el tubo D es el diámetro de la tubería igualmente expresado en unidades de longitud y RE es el número de Reynolds bueno por acá no sé si está indicado en alguna parte creo que no no está indicado pero el número de Reynolds ¿cómo se determina? el número de Reynolds se determina simplemente como el producto de la velocidad por el diámetro y dividido esto entre la viscosidad cinemática ¿no? Reynolds repito es igual a velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática y la viscosidad cinemática normalmente para el agua que es el fluido que usualmente vamos a considerar no va a ser sino 10 a la menos 6 ¿no? metros al cuadrado sobre segundo bueno entonces con eso tenemos todas las variables el único problema que tiene esta relación es que como ustedes pueden ver el parámetro F que es el que yo quiero calcular o sea el coeficiente de fricción lo tengo al lado izquierdo pero también lo tengo al lado derecho entonces eso significa que para resolver esta iteración habría que hacerlo de manera iterativa tendría que asumir un valor de F encontrar el lado derecho de la ecuación despejar con ello un F a partir de la fórmula y ver si el F despejado con la fórmula coincide con el que había asumido y si no tendría que repetir el proceso entonces esta fórmula no es muy digamos práctica no es muy conveniente no es muy no es muy amigable existen dos fórmulas más más bien que son definitivamente mucho más convenientes para calcular F que son estas dos la fórmula de Barr que la tienen acá y la fórmula de Swamy Jane que la tienen también en la parte inferior que son fórmulas que involucran a las mismas variables ¿no? están involucradas la rugosidad absoluta está involucrado el diámetro está involucrado el número de Reynolds que ya dijimos que velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática pero como pueden ver ustedes en estas relaciones F solo está al lado izquierdo entonces perfectamente lo puedo despejar entonces digamos acá no habrá ningún problema para hallar directamente el valor de F y cuando hemos calculado el valor de F podremos regresar a esta fórmula que es la fórmula de Darcy Weissbach y con ello podremos calcular la altura de pérdidas que se produce en la tubería ¿no? con eso podríamos repito calcular la pérdida por fricción en la tubería bueno entonces y eso para una tubería simple ojo que acá estamos analizando solo una tubería simple ahora bueno esa es una fórmula ¿no? la fórmula de Darcy Weissbach sin embargo hay otra fórmula también muy utilizada en propósitos en proyectos de agua potable que es la llamada fórmula de Hassan-Williams y la fórmula de Hassan-Williams tiene la expresión que acá se indica Q igual a 0.2784 por C por D a la 263 por HF entre L y eso elevado a la 0.54 ¿no? 0.2784 por C por D a la 263 por HF entre L elevado a la 0.54 bien bueno en esta fórmula digamos que es de repente más sencilla que la anterior porque la anterior estaba la fórmula de HF pero había que calcular F por otro lado acá más bien HF lo tenemos directamente entonces digamos si yo conozco el caudal conozco C C es lo que se conoce como coeficiente de Hassan-Williams y ese coeficiente de Hassan-Williams normalmente está dado en tablas de acuerdo al tipo de material o sea de acuerdo al tipo de material yo sabré cuánto vale C entonces C no va a ser un problema porque si yo sé que mi tubería es una tubería de fierro fundido sé cuánto vale C si mi tubería es de concreto sé cuánto vale C si mi tubería es de HDPE sé cuánto vale C en fin C es algo definido si mi tubería es de PVC igual sé cuánto habré de saber cuánto vale C D es el diámetro de la tubería HF es la pérdida como ya se indicó y L es la longitud de la tubería entonces perfectamente de acá también se podría despejar particularmente lo que nos interesa que sería la pérdida bien bueno aparte de estas fórmulas que son repito la fórmula de Darcy Weissbach y la fórmula de Hassan-Williams hay otras fórmulas por ejemplo la fórmula de Chessy es una fórmula que también existe para el estudio de conductos a presión y también para conductos a pelo libre y por último la fórmula de Manning la fórmula de Manning que se utiliza mucho en canales también se podría utilizar en conductos a presión siempre y cuando yo reconozca que el parámetro que tiene que ver con lo que se llama S pendiente en la fórmula de Manning SS sea la pendiente de la línea energía entonces perfectamente también se podría utilizar Manning pero en realidad no tendría sentido que nos compliquemos las cosas porque en realidad existen estas dos fórmulas que son las fórmulas más empleadas que son repito la fórmula de Darcy Weissbach y la fórmula de Hassel-Williams para el cálculo de pérdidas ahora sin embargo todo esto ¿por qué nos interesa? porque lo que nosotros deseamos fundamentalmente es analizar una red y una red por ejemplo podría ser más o menos como la que se indica acá para propósitos explicativos únicamente hemos planteado una red muy simple en la cual pueden ustedes ver que hay un par de circuitos y por ejemplo en tuberías bueno nudos primero veríamos que hay seis nudos ¿no? el nudo uno nudo dos nudo tres cuatro cinco y seis recorriendo horariamente en cuanto a circuitos podemos o en cuanto a tuberías perdón podríamos ver que hay cuántas tuberías hay siete tuberías la tubería uno dos la tubería dos tres la tubería tres cuatro la tubería cuatro cinco cinco seis seis uno y la tubería dos cinco ¿no? entonces hay siete tuberías ¿no? siete tuberías y bueno ¿qué cosa es lo que tenemos además? tenemos además por ejemplo que el ingreso del agua que podría provenir de un reservorio está ingresando por el nudo uno y en los nudos dos tres y cuatro cinco y seis que se ha hecho se ha concentrado la demanda de los usuarios para el análisis de la de redes de tuberías esto es usual o sea las demandas de los diferentes usuarios que pues que pueden estar conectados a lo largo de la red digamos la demanda de los distintos usuarios que pueden estar conectados a lo largo de la red se considera concentrada en cada uno de los nudos y eso es simplemente para propósitos de análisis entonces estos valores C2 C3 C4 C5 y C6 representarían la demanda de consumo que están concentradas repito en los nudos dos tres cuatro cinco y seis siendo más bien el nudo uno el nudo a través del cual está ingresando el agua de acuerdo entonces bueno eso simplemente para sobre todo explicar la red y ver digamos qué es lo que tenemos entonces como pueden apreciar hay siete tuberías y si hay siete tuberías y yo sé que por acá por ejemplo ingresa un determinado caudal a través del nudo uno la gran pregunta que podría hacerme es ¿y cómo se distribuyen los caudales? si por ejemplo ingresa un caudal como cien ¿cómo se distribuyen todos esos caudales? entonces esa es la gran pregunta que tendríamos que hacernos y para eso vamos a requerir un conjunto de ecuaciones y ese conjunto de ecuaciones en este caso que tenemos siete tuberías formalmente nos llevaría a siete ecuaciones siete ecuaciones con siete incógnitas donde en cada un digamos en estas ecuaciones nuestras incógnitas serían los caudales circulantes en cada una de las tuberías ¿de acuerdo? entonces eso es sin embargo lo primero que tendríamos que ver es bueno ¿y cuáles son esas ecuaciones? y esas ecuaciones que podemos decir será posible plantear no serán sino lo que se conoce como ecuaciones de continuidad y ecuaciones de balance de energía las ecuaciones de continuidad se plantearán en los nudos las ecuaciones de continuidad repito habrán de plantearse en los nudos en los nudos a los cuales concurren diversas tuberías ¿no? por ejemplo si por decir tomamos el nudo uno ¿no? que es el nudo justamente por donde está ingresando el agua el sistema ¿no? entonces ¿qué tendríamos que decir? que el caudal que ingresa por el nudo uno ese caudal y tiene que distribuirse a lo largo de la tubería uno dos y a lo largo de la tubería uno seis ¿no? o sea el caudal que ingrese por uno tendría que distribuirse por uno dos y por uno seis y si por ejemplo ingresa un caudal de cien yo tendría que ver cómo se va a distribuir ¿se va a distribuir cincuenta cincuenta no necesariamente? ¿se va a distribuir sesenta cuarenta? no lo sé de repente se va a distribuir si sesenta cuarenta o de repente setenta treinta o no sabemos eso es lo que justamente se va a tener que determinar entonces ¿qué cosa es lo que puedo decir? puedo decir que en ese nudo uno yo perfectamente podré plantear una ecuación de continuidad que me dirá caudal que llega al nudo uno tiene que ser igual a los caudales que salen del nudo uno pero esa misma ecuación de continuidad podremos plantearla en los nudos dos tres cuatro cinco y seis entonces quiere decir esto que nosotros podríamos plantear en cada nudo una ecuación de continuidad que nos dice caudales que llegan al nudo tienen que ser iguales a caudales que salen del nudo entonces si tenemos seis nudos vamos a tener seis ecuaciones pero digamos si lo analizamos con detalle y eso ya no es materia pues de ya esto requería más explicación en esta sesión una cosa que se puede demostrar es que de las n ecuaciones que podamos plantear solo n menos uno van a ser independientes la última la enésima va a ser dependiente en otras palabras si acá tenemos seis nudos solamente podríamos plantear cinco ecuaciones independientes de continuidad y esas cinco ecuaciones independientes de continuidad serían ecuaciones lineales en el caudal no serían ecuaciones lineales en el caudal porque nos diría como comentamos caudal de ingreso tiene que ser igual a la suma del caudal uno dos más el caudal uno seis pero si nos trasladamos al nudo dos que diremos caudal que llegue por uno dos tiene que ser igual al caudal que se consume ese dos más el caudal que va por dos tres y más el caudal que va por dos cinco entonces ahí tendremos igualmente más caudales involucrados de otras tuberías entonces en cada nudo vamos a poder plantear ecuaciones lineales en el caudal entonces como en este caso decimos hay seis ecuaciones seis nudos podremos plantear seis menos uno podremos plantear cinco ecuaciones independientes de continuidad que son ecuaciones lineales en el caudal ahora con eso tenemos cinco ecuaciones pero nosotros hemos dicho que requerimos como son siete tuberías y nuestras incógnitas son los caudales requerimos siete ecuaciones o sea nos faltan dos ecuaciones y esas dos ecuaciones donde se van a plantear esas dos ecuaciones más bien se van a plantear en los circuitos ¿no? esas dos ecuaciones repito se van a plantear en los circuitos y digamos al plantearlas en los circuitos esto ¿qué cosa es lo que tendremos que decir en cada circuito? ¿qué cosa es un circuito? es un conjunto de tuberías en las cuales partiendo de un punto hago un recorrido a lo largo de un conjunto de tuberías y regreso al mismo punto por ejemplo si yo partiendo del uno llego al nudo dos y luego paso al cinco y luego paso al seis y luego regreso al uno he completado un circuito porque partí del nudo uno he dado la vuelta y he regresado al nudo uno si parto del nudo dos avanzo al nudo tres avanzo al cuatro avanzo al cinco y regreso al dos habré dado una vuelta completa y también eso me representa otro circuito esos circuitos usualmente por conveniencia se recorren en sentido horario entonces las ecuaciones que podré plantear en estos circuitos son lo que se conoce como ecuaciones de balance de energía ¿y qué me dicen estas ecuaciones? que la suma de pérdidas en todas las tuberías que forman ese circuito tiene que ser cero que la suma de pérdidas en todas las tuberías que forman cada circuito tiene que ser cero o sea la pérdida en uno dos más la pérdida en dos cinco más la pérdida en cinco seis más la pérdida en seis uno tiene que ser cero ¿por qué? porque parto de un punto y regreso al mismo punto entonces ¿eso a qué nos va a llevar? nos va a llevar a plantear dos ecuaciones más referidas en este caso a balance de energía lo único que como esas ecuaciones son ecuaciones retrocedamos un poquito que tienen que ver con el cálculo de pérdidas y hemos visto que las pérdidas dependen de la velocidad al cuadrado una cosa que también podríamos decir es que la velocidad es caudal entre área entonces si la velocidad es caudal entre área la velocidad al cuadrado será Q cuadrado entre A cuadrado entonces las ecuaciones de pérdidas habrán de ser cuadráticas en el caudal entonces ya no van a ser lineales entonces voy a tener como ya podríamos decir en resumen voy a tener cinco ecuaciones lineales de continuidad pero voy a tener dos ecuaciones cuadráticas de balance de energía entonces eso ya nos crea un problema desde el punto de vista operativo porque yo no podría decir que voy a tener un sistema de n ecuaciones con n incógnitas lineales sino que va a haber un conjunto de ecuaciones lineales pero va a haber un conjunto de ecuaciones en este caso dos ecuaciones no lineales cómo lo resuelvo eso ya nos lleva a los diferentes métodos de solución y al hablar de los métodos de solución podríamos acá hablar de estos métodos que se plantean el método de Hardy-Cross el método de Cornish el método de Newton-Raphson o el método de linearización o de la teoría lineal como también se llama entonces bueno ya el analizar cada uno de estos temas ya sería una cuestión bastante amplia sería un ámbito pues que nos requeriría bastante más tiempo para poder cubrir y desarrollar todo lo que está detrás del método de Hardy-Cross de Cornish de Newton-Raphson y de la llamada teoría lineal no sé si acá al final tenemos por ejemplo un caso práctico que podríamos en realidad modelarlo pero eso ya requeriría pues evidentemente mucho más tiempo para poder hacerlo y poder trabajar justamente con valores concretos y poder ver cómo se distribuyen los caudales cuáles van a ser entonces las velocidades cuáles van a ser las caídas de presión cuál va a ser por ende la presión que voy a tener en cada nudo y eso a mí me permitirá ver si efectivamente digamos cumplo con las estipulaciones o las normativas existentes o sea por ejemplo si la velocidad no es muy baja o no es muy alta si la presión se encuentra dentro de los límites aceptables y por lo tanto si el dimensionamiento que yo he hecho de la red es un dimensionamiento correcto o si más bien ese dimensionamiento tendría pues que modificarse ¿no? entonces esto pues eso es lo que podríamos simplemente comentar que es el resultado de todo esto hay un software muy interesante muy útil para este propósito que es el software Epanet ¿no? y este software ciertamente ustedes lo podrían descargar de internet es un software de acceso libre y con ello podrían incluso practicar podrían justamente hacer cálculos y determinar todas estas variables que nosotros aquí hemos mencionado entonces con esto creo que prácticamente estaríamos nosotros completando lo que es la revisión que hemos efectuado digamos en esta sesión como comentamos y esto se señaló al inicio el propósito no era abordar aspectos técnicos detallados porque digamos la característica de la actividad es más bien de un tiempo limitado para tener más bien una visión global una visión general del tema por lo tanto ¿qué cosa es lo que hemos pretendido mostrar? primero la situación de la infraestructura nacional y particularmente de lo que es el tema de agua potable digamos acá en el país segundo hacer una breve revisión de la normativa existente de las guías que existen y de los estándares o de las normas técnicas que se encuentran disponibles para este tipo de proyectos tercero referirnos también como una especie de benchmark a lo que ocurre en otras latitudes para que se vea que hay una oportunidad de mejorar muchas cosas tomando incluso las experiencias de otros países vecinos como lo señalamos antes experiencias de países como México como Chile como Brasil como Colombia y por último bueno simplemente para digamos tomarle un poquito el gusto al tema lo que hemos hecho es una presentación muy sucinta de lo que tiene que ver con algo muy puntual que es el análisis de redes de tuberías que como señalé se orienta a modelar pues todo el flujo para determinar caudales velocidad expresiones y con ello ver si efectivamente la red se encuentra correctamente configurada o de repente requiere algún tipo de ajuste para que efectivamente funcione correctamente desde el punto de vista hidráulico no hemos tomado en cuenta nada los aspectos económicos no hemos tomado en cuenta para nada los aspectos constructivos y eso desde ya significaría también todo un tema desarrollar para abordar digamos cómo efectuamos el planteamiento de sistemas económicamente óptimos por una parte y cómo incluso podríamos aprovechar últimas tecnologías para justamente la construcción o el tendido de redes de abastecimiento de agua potable y bueno una cosa que también quisiera que quede presente porque creo que es muy importante y como se ha señalado es incluso el terreno que habrá de transitarse a futuro la importancia que tiene para este tipo de proyectos de infraestructura por ejemplo el compromiso con todo lo que es el entorno BIM o sea Building Information Modeling la importancia que va a tener a futuro el tema de los contratos colaborativos que seguramente signifiquen un cambio en la forma de hacer las cosas donde la tendencia será dejar de estar bajo este esquema de sistemas de contratación o de entrega de proyectos de BB y por último la necesaria y el digamos la necesaria identificación y compromiso con todo aquello que significa la gestión de la calidad ¿no? y el que las empresas que efectivamente acometen proyectos de esta naturaleza pues puedan tener la capacidad de exhibir un certificado de calidad que muestre o evidencie que tienen un compromiso con la calidad en el entregable que producen y que efectivamente son capaces de establecer mejoras continuas en todos sus procesos permanentemente ¿no? Bueno con ello creo que estamos cerrando la exposición por parte mía se me había solicitado dejar unos pocos minutos para de repente alguna consulta alguna pregunta entonces creo que bueno nos quedan por aquí unos 10 minutos podríamos aprovechar el tiempo para ello con lo cual creo que ya dejamos de compartir esta presentación y más bien quedo al tanto de cualquier otro comentario ¿no? ¿sí? Bueno eso sería entonces todo por mi parte ¿no? Perfecto Ingeniero Manuel así que tenemos estos últimos 10 minutos para entrar a la ronda de preguntas así que los que están conectados los invitamos a que puedan formular sus preguntas interrogantes a través de los comentarios de la transmisión en vivo ya así que pueden comentar tenemos ahí todavía unos minutos para poder entrar con la ronda de preguntas mientras ello aprovechamos también nos han estado mostrando ¿no? sobre la certificación de participación ahí está el tema que se está desarrollando el día de hoy bueno ya estamos llegando a la parte final diseño de sistemas de agua potable y el número también en pantalla ¿no? el número para que ustedes se puedan certificar en el tema del día en el día de hoy ya así que invitados a los que están conectados el día de hoy ya llegando a la parte final de esta transmisión aprovechando todo caso ingeniero mientras van dejando sus comentarios también a los participantes ¿cuál más o menos es la perspectiva de aquí a no sé a cinco años ¿no? en el tema de sistemas de agua potable bueno hay una incluso declaración del mismo gobierno de tratar de que la cobertura de los servicios de agua potable alcancen prácticamente al cien por ciento de la población ¿no? sin embargo creo que acá particularmente es mi apreciación creo que nos topamos un poco con la misma con lo que ya hemos mencionado la forma en la cual se entregan los proyectos y mucho de lo que tiene que ver con las leyes de contrataciones del Estado y muchas veces con la misma lentitud que se produce por diferentes motivos ¿no? uno porque digamos los proyectos se desarrollan en nuestro medio de una forma tradicional es lo que se ha hecho de repente en los últimos treinta cuarenta o cincuenta años o sea no hay un compromiso con las nuevas formas de hacer entonces eso podría llevarnos un poco a la inquietud si efectivamente estos objetivos estas metas se habrán de cumplir creo que en la medida en que efectivamente las cosas que incluso se han declarado y se han publicado efectivamente porque lo mencionamos ¿no? por ejemplo hay un plan que se ha declarado de todo lo que es el plan de infraestructura para la productividad que evidentemente se orienta entre otras cosas a cubrir digamos las brechas que existen en infraestructura y particularmente en saneamiento y por otro lado también hay una declaración pública de un compromiso hacia la productividad sobre todo de las instancias gubernamentales de todo lo que es el aparato del Estado entonces si esos objetivos yo diría que efectivamente se canalizan y se desarrollan satisfactoriamente probablemente el horizonte de muchos de los proyectos en el ámbito de infraestructura en general y de agua potable en particular probablemente puedan conducirse a buen puerto ¿no? mucho depende también creo de los mismos profesionales del compromiso ¿no? del compromiso de la sensibilidad de efectivamente reconocer el rol que nos compete y de bueno barrer o eliminar muchas cosas que nos contaminan ¿no? en el momento en que nos liberemos de la corrupción en el momento en que efectivamente nos comprometamos con la ética en que efectivamente nos comprometamos con lo que significa elevar la productividad digamos comprometernos con las nuevas tecnologías en fin modernizar la ingeniería probablemente se logren muchos objetivos ¿no? entonces creo que la pregunta es un poquito difícil de contestar de forma concreta creo que mucho dependerá de hacia dónde transitemos todos ¿no? o sea tanto las instancias gubernamentales como nosotros mismos como digamos actores o profesionales que podemos estar vinculados de una u otra manera con los proyectos de infraestructura y ahora y ahora que se habla mucho ingeniero de las ciudades inteligentes hacia donde se está apuntando a través de la tecnología 5G ¿no? es el internet de las cosas donde se está llevando claro ¿no? sí pues porque digamos ahí también por ejemplo hay todo un mundo para aprovechar que tiene que ver con la construcción digital ¿no? y efectivamente el internet de las cosas que nos permite que incluso cada elemento cada dispositivo puede ser un agente que transmite información valiosa información valiosa para diversos proyectos yo puedo tener una serie de sensores en un puente que me permita ver cuál es el comportamiento del puente y con eso detectar en tiempo real y en el momento preciso cualquier digamos desajuste cualquier defecto cualquier cosa que requiera una atención inmediata entonces digamos es un camino muy interesante incluso también se habla de todo lo que tiene que ver con la impresión 3D en la construcción o se habla de lo que es la inteligencia artificial en la construcción en fin hay muchas cosas sobre la comunicación máquina a máquina etcétera entonces este hay un espacio enorme que transitar y donde creo que una cuestión muy importante justamente ver dar una vuelta y avizorar o ver qué es lo que ocurre en otros lugares que evidentemente nos llevan adelante por mucho tiempo evidentemente lo que estaba comentando acerca de la impresión 3D estaba viendo algunos videos en Dubai ya están construyendo como unas impresoras pero gigantes o sea es rápido en realidad aquí tenemos una pregunta vamos a compartir la pregunta de Alex a ver vamos con con Alex Hernández dice buenas noches le saluda el ingeniero Celis menciona las ecuaciones planteadas por el ingeniero García son aplicables solamente para circuitos cerrados o es la misma para los circuitos abiertos como en los ámbitos rurales bueno acá lo que hemos visto es el caso de red cerrada no normalmente el método de Hardy Cross particularmente se aplica más a redes cerradas pero digamos igualmente en el caso de redes abiertas pues es perfectamente posible plantear digamos ecuaciones igualmente ecuaciones de energía entre tramos que esté analizando y ecuaciones de continuidad igualmente se puede modelar hay algunos métodos como por ejemplo el método de Cornish que permite el análisis de redes abiertas pero así como eso digamos también el uso de software particularmente como se ha señalado el caso del Epanet ¿no? ahí está muchas gracias ingeniero estaba comentando también sobre la parte de elaboración de expedientes técnicos que podríamos quizás verlo también más adelante ¿no? no sé si nos podría comentar un poquito sobre eso ingeniero mientras llegan también las otras preguntas bueno para los expedientes técnicos por ahí en la presentación que he mostrado se ha ilustrado algunas guías que dan más o menos cuáles son los contenidos mínimos que deben de tener los expedientes técnicos entonces claro lo importante acá es yo diría bueno primero evidentemente cumplir con esas exigencias mínimas pero más allá yo lo que pienso que digamos para sobre todo garantizar la calidad de un expediente técnico una cuestión importante la coordinación de las especialidades y digamos esa coordinación de las especialidades es algo que muchas veces no se da y cada uno trabaja en su propio compartimento en su propia disciplina en su propia quehacer ¿no? entonces cuando eso se pueda mejorar y por eso es que justamente incluso hablábamos del tema de los contratos colaborativos probablemente muchas cosas también mejoren en lo que es la elaboración de expedientes técnicos ahora otra cosa que también es importante echar una mirada no solamente a las condiciones o requerimientos mínimos que nos plantea la entidad sino sobre todo como ya lo señalé acudir incluso a otras fuentes de información que nos permitan tener mayores elementos para una correcta formulación de un expediente ¿no? ahí está muchas gracias aquí tenemos un comentario de Wilmer vamos a compartir también con con los usuarios conectados dice Wilmer Gavidia Romero dice los estudios definitivos bien elaborados dice ¿no? son la base de la buena ejecución de la obra un proyecto mal formulado se presentarán problemas durante la ejecución ¿no? eso es muy cierto y el problema muchas veces en la actualidad en nuestro medio es que justamente los formuladores no se preocupan mucho de la parte constructiva y es muy importante que el formulador o sea el que plantea el proyecto el proyecto de ingeniería también se ponga un poco en los zapatos del constructor y se pregunte ¿cómo lo que yo estoy proyectando efectivamente se va a construir? y si la forma en que se podrá construir será una forma fluida será fácil no será fácil o sea lo que yo estoy proponiendo como planteamiento de ingeniería es algo fácilmente ejecutable o sea yo estoy contribuyendo estoy tributando aportando a la constructabilidad del proyecto o no lo estoy haciendo entonces eso es algo también muy importante a ver ¿no? y efectivamente ese es muy cierto el comentario que se ha señalado expedientes bien formulados donde digamos todo se haya analizado y valorado correctamente permitirá una ejecución mucho más rápida y eficiente ¿no? perfecto ingeniero y ya para terminar nuestra transmisión del día de hoy vamos con el último comentario verde aquí tenemos un último comentario dice buenas noches soy Stephanie Quintanilla y dice en el tema de colaboración entre especialidades sería con el uso del BIM en Revit para elaborar un nuevo expediente bueno BIM es una digamos una plataforma que se utiliza pero digamos el tema de contratos colaborativos digamos eso tiene que ver con el sistema de entrega de proyectos ¿no? y eso digamos más bien es una hay modelos hay una serie de modelos de contratos colaborativos que tratan que establecen justamente las reglas de juego mediante las cuales tienen que participar los diferentes actores de un proyecto ¿no? entonces y bueno evidentemente ya operativamente probablemente ellos si hablamos de la etapa de formulación todos ellos tengan que concurrir a un único modelo donde en ese único modelo tengo que haber sido formulado en un entorno de BIM ¿no? y bueno una cosa también importante en nuestro medio porque creo que también en eso hay una a veces una mala interpretación es que digamos BIM no es solamente un software para hacer una modelación una representación 3D BIM es una forma diferente de hacer las cosas es un cambio de paradigma en el diseño y no solo en el diseño porque BIM tiene diferentes dimensiones y hablamos de un BIM 3D que efectivamente tiene que ver con la visualización espacial tenemos un BIM 4D que tiene que ver con la parte de digamos de programación tenemos un BIM 5D que tiene que ver con la evolución de los costos del proyecto tenemos un BIM 6D que tiene que ver con la sostenibilidad del proyecto y tenemos un BIM 7D que tiene que ver ya con la vida operativa con la funcionalidad o operación del proyecto hasta que este finalmente incluso se cierre y bueno ya se descarte por alguna razón y haya completado su ciclo de vida genial ingeniero y aquí nos piden la última pregunta a ver es de Brenda de la Cruz menciona saludos al ingeniero Manuel dice mi consulta es la siguiente ¿cómo plantearía el diseño de redes por la zona donde se construye la línea del metro de Lima? bueno claro ahí es una cuestión descoordinación habría que ver exactamente bueno primero que digamos el problema es más que nada el proyecto del metro porque las redes en la ciudad ya existen de alguna manera más bien y el problema es justamente el metro que pretende circular a través de una ciudad que ya tiene un conjunto de instalaciones y que por lo tanto significan pues una serie de problemas que tienen que resolverse entonces eso claro hay que ver pues caso por caso ahí no podría decir que hay una solución única para todos sino hay que ver cuál es la interferencia que se está produciendo en cada una de las situaciones concretas en particular no ahí está bien ingeniero Manuel le hemos llegado a la parte final de la transmisión también agradecido a todos los participantes que se han conectado al día de hoy para poder actualizarse como siempre nosotros somos estamos en constante capacitación ingeniero Manuel cuál sería su mensaje final en todo caso un mensaje de reflexión para poder finalizar nuestra transmisión del día de hoy el principal mensaje a todos sería bueno primero el compromiso que todos debemos de tener con el desarrollo de un de nuestro querido Perú o sea nuestro país creo que es un país tan generoso tan rico tan digamos contento que nos ofrece un país con muchísimos recursos y un país con un potencial muy grande pero que creo que nosotros no hacemos lo necesario para que efectivamente nuestro querido Perú que tanto tiene pueda alcanzar esos niveles de crecimiento de desarrollo y de calidad de vida que digamos incluso la población merece entonces para todos aquellos profesionales vinculados con el quehacer de los proyectos de infraestructura el reconocer fundamentalmente el rol que les toca para contribuir desde la posición en la que se encuentren para hacer buenos proyectos que contribuyan justamente al desarrollo del país y al bienestar de la población muchas gracias ingeniero Manuel nos volvemos a reencontrar la semana que viene también con otro tema de gran interés así que atentos estimados amigos de las redes sociales listo ingeniero Manuel muchas gracias muchas gracias nos volvemos a reencontrar gracias perfecto muchas gracias más bien a todos y saludos pues a todos los que han estado conectados a esta digamos a esta actividad hasta luego hasta luego bien amigos llegamos a la parte final agradecido también al ingeniero por la exposición del día de hoy siempre continuamos con la senda de llevarles más cursos en diferentes áreas obviamente por las horas que se asignan por las dos horas lo importante es que siempre se rescata temas importantes de cada curso desarrollado así que la semana que viene también vamos a volver a conectarnos con el ingeniero Manuel para el desarrollo de otro tema también de gran interés así que atentos a las redes donde se estará publicando el banner ya los que nos estaban preguntando acerca de la certificación ahí está ¿cómo se obtiene la certificación? pues es muy sencillo nos escriben al WhatsApp y por intermedio del WhatsApp les van a contestar les van a dar dos opciones certificado digital y certificado físico ya ambos son valios para que ustedes puedan postular a las diferentes convocatorias y en el certificado físico pues obviamente se le envía el área de coordinación el área de certificación coordina con ustedes para que les puedan enviar hasta su ciudad ¿ya? bien amigos entonces con esto terminamos el día de hoy antes de terminar invitarlos también a ver voy a buscar por aquí tenemos el curso de mañana también que es asistente administrativo así que los que están dentro de la gestión pública también pueden asistir aquí vamos con la con el curso ya los que están trabajando dentro de la gestión pública mañana estaremos conectados con la licenciada Siloé Llanos con el curso asistente administrativo en la gestión pública desde las 7 y 30 de la noche cordialmente invitado para seguir capacitándonos día a día y por último ya está habilitado también la opción de los diplomados en el tema de gestión pública hay una oferta puedes elegir dos diplomados ejemplo gestión pública y ley de contrataciones o si vas por el tema de obras puedes elegir residencias y supervisión de obras valorización y liquidación de obras públicas en su efecto hacer esa combinación para que puedas capacitarte en estos diplomados donde vas a tener acceso a la obra virtual mayores detalles de la certificación de los diplomas etcétera la inversión ahí está también el número de whatsapp solicitan la información quiero información del diplomado de gestión pública dos por uno ya de esta manera tendrán todos los detalles muchas gracias llegamos a la parte final agradecido a todos ustedes por siempre capacitarse no importa la hora lo importante es capacitarse día a día y los frutos vienen más adelante ok gracias muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nos reencontramos mañana viernes continuando con la senda de más capacitaciones para tener un mejor un mejor país un mejor Perú y por qué no mejores personas y mejores profesionales ya muchas gracias nos vemos